Quiero dar labios sinceros para besarte con más ganas Suerte a que mis pechos sean pequeños y no las profundas o montañas Suerte a querer de las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos trajos que me dicen que me lloran cuando te vayas Me doblo, me doblo, me doblo, me doblo, me doblo Sabes que estoy a más pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo No voy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida